Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto que usted prefiera informarte con Noticiero Hecho, soy Jennifer Valle, buenas tardes Armando. Jennifer, qué placer que estés con nosotros, nuevamente bienvenida a tu casa, vámonos con los titulares. A partir del mes de julio es obligatorio realizarse el examen psicológico para obtener la licencia de conducir, le tenemos los detalles. Una racha de accidentes de tránsito dejó varias personas lesionadas, en lo que va al año ya se contabilizan más de 10.480 percances viales. Tras la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional que permitió habilitar el carril segregado del Citrams, se reporta una pérdida de 10.000 usuarios. Para terminar el segundo semestre, pago de las pensiones del IRF. Que se apruebe la reorientación de 28 millones de dólares, pide el Ministerio de Hacienda a los diputados para pagar pensiones y evitar caer en un segundo impago. El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez participa en varias actividades de la Iglesia en Roma. A partir de hoy, Estados Unidos implementa nuevas reglas para la entrada al país de ciudadanos de seis naciones, en su mayoría musulmanas. Iniciamos esta emisión saludando a nuestros equipos quienes se han desplazado a distintos puntos para darnos un completo informe de sus coberturas periodísticas. Así es, queremos darle la bienvenida a Raquel Herrera, ella se encuentra desde una comunidad en la capital, una colonia en la capital, donde hay amenazas de daños en viviendas. No es así, Raquel, bienvenida. Brevemente, un avance. Así es, Jennifer y Armando, prácticamente son siete familias las que están viviendo en zozobra, ante la posibilidad de que sus viviendas colapsen por una quebrada en la zona que amenaza cada invierno. Les vamos a contar más adelante cuál es la situación que están viviendo. Perfecto, y estaremos pendientes. También saludamos a Azucena Sandoval, quien se encuentra en el Viceministerio de Transporte, porque tiene importante información relacionada al examen psicológico que deben realizar las personas que a partir de julio tramitarán su licencia de conducir. Azucena, cuéntanos, bienvenida. Así es, muy buenas tardes. A las afueras de la oficina del Viceministerio de Transporte, en donde los aspirantes a obtener la licencia de conducir, tendrán que venir para realizarles el examen psicológico. Hoy, precisamente, las autoridades han brindado una conferencia de prensa para dar los detalles de este examen que tendrán que realizar quienes aspiren a manejar un automóvil o una motocicleta. Prueba única y exclusivamente en el Viceministerio de Transporte. No se puede hacer en otra parte. Ninguna escuela, ninguna empresa examinadora, ningún centro está facultado. Es una prueba que se ejecuta única y exclusivamente en el Viceministerio de Transporte, en las instalaciones en que nos encontramos en este momento. Para realizar esta prueba, se debe, primero, programar una cita, presentando la factura de pago de solicitud, el DUI y el NIT, en copia y en original. Luego de esto, se realiza el examen, de acuerdo a la cita programada, presentando factura DUI y NIT nuevamente. Esto implica que, a partir de esto, se puede continuar con el trámite que ordinariamente se venía ejecutando para poder obtener la licencia de conducir. No es una prueba clínica, aseguran las autoridades, sino una prueba para determinar cuál es la conducta de quienes se enfrentan a tráfico diariamente. La gente anda pensando, afuera, anda especulando que se trata de una prueba, de un examen psicológico que va a evaluar trastornos mentales, y no es así. Esta prueba, lo que va a evaluar son conductas en el tráfico, es decir, en el medio, en el entorno de tráfico. Y, además, la prueba de aquí a octubre ya no es la misma. Es decir, nosotros estamos trabajando en un banco de datos y generando nuevas preguntas. Por lo tanto, el aspirante que vuelva a hacerse la prueba ya no va a hacer las mismas preguntas. Siempre se va a evaluar, precisamente, el comportamiento, las actitudes. El costo, lo reiteramos, es de 5 dólares con 65 centavos que tendrán que cancelar los aspirantes a obtener la licencia de conducir por primera vez. Todos los detalles en una nota completa en la emisión estelar. Regreso a la señal. Buenas tardes. Azucena, gracias. Muy buenas tardes para ti también. Y uno de nuestros equipos salió a las calles a consultar con los automovilistas y motociclistas su punto de vista ante esta nueva medida del Vice Ministerio de Transporte de realizar pruebas psicológicas para el trámite de licencia de conducir por primera vez. Las respuestas fueron divididas. Aquí las tenemos. Ya no hay ni cómo sacar el dinero a la gente ya con tanto impuesto. ¿Aseguran que esto va a ayudar a reducir los accidentes de tránsito? Es mentira, es mentira. Ya es conciencia de cada motorista, supongo yo. Bueno, me parece bien porque hay muchas personas que andan con la mentalidad estresadas. Eso puede contribuir a evitar mayores accidentes, ¿verdad? Para la gente que anda bien. No va a funcionar, hombre. El que es loco para manejar, ese examen no le va a quitar la locura, pues. El examen prácticamente es un negocio, es para sacar billetes. Está muy buen, me parece buena idea. ¿Esto puede ayudar a reducir accidentes de tránsito? Pues, creo que sí, porque ahí tiene que solo se meten y no piensan en las demás personas que manejan. Siempre. Ah, magnífico. Está bien. ¿Por qué cree que está bueno esto? Porque a veces no andamos bien mentalmente. Ajá, y no, para conducir uno tiene que andar bien ubicado. Bueno, es la opinión de la gente y en cinco pasos le vamos a resumir el trámite que usted debe realizar para obtener su licencia de conducir. Número uno, haber realizado un curso de manejo. Número dos, aprobar el examen psicológico. También debe aprobar los exámenes visual, teórico y práctico. Aprobar también la evaluación teórica en el viceministro de transporte y como último paso, acercarse a hacer tracén para realizar la emisión de su licencia de conducir. El pasado 11 de mayo el funcionamiento del CITRAMS tuvo un giro por la medida cautelar que ordenó la Sala de lo Constitucional. Pese a esto, el proyecto mantiene sus operaciones. Veamos a continuación el reporte. 50 días transcurrieron desde que entró en vigencia la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional sobre el uso del carril segregado del CITRAMS. El promedio de usuarios por día pasó de 45 mil en aquel momento a 35 mil personas en la actualidad. El tiempo de recorrido subió considerablemente porque los carriles ya no son exclusivos. Se están tomando algunas medidas que permitan siempre mantener alguna fluidez con la Policía Nacional Civil. Hay gestores y también se tienen algunas grúas. Sabemos de que hay algunos accidentes, pero rápidamente se busca la forma de cómo superarlos. Y siempre se está trabajando de manera normal. Desde aquel 11 de mayo existe presión de parte de empresarios y funcionarios de gobierno porque les parecía insostenible. La demanda de inconstitucionalidad que enfrenta sigue sin resolverse. Para los usuarios, el retraso para llegar hasta su destino persiste. Aproximadamente unos 30 minutos ahorita que están utilizando los particulares. ¿Anteriormente era más rápido? ¿Eran como entre 20 y 25 minutos? Sí, a mí sí me ha generado demasiado atraso. Casi una hora de estar esperando media hora del Citrán. Así que yo siento que ahorita no funciona muy bien. Pese a las amenazas de retiro, el proyecto continúa funcionando. Incluso se habilitó una estación permanente frente a la Plaza Salvador del Mundo, sobre la 67 Avenida Norte, con una inversión de 148 mil dólares. A la espera que la sala de lo constitucional resuelva la demanda interpuesta por transportistas sobre el funcionamiento del Citrán, el servicio estará habilitado en su horario normal de 4.30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Néstor Hernández. Bueno, en más hechos siguen registrándose accidentes de tránsito. Varias personas resultaron lesionadas luego que el bus en el que conducían volcó sobre la carretera al puerto de La Libertad. Así quedó el autobús de la ruta 151. La alta velocidad y las fallas mecánicas ocasionaron que el viaje que inicia en Santa Tecla no llegara a su destino. Y es que en el kilómetro 19 y medio de la carretera al puerto de La Libertad, el automotor volcó con al menos 40 pasajeros en su interior. 10 de ellos, todos adultos, resultaron con golpes en su cuerpo. Rápidamente fueron trasladados al Hospital San Rafael por instituciones de socorro y la Alcaldía de San José Villanueva. Ya que el autobús, cabe destacar que venía prácticamente viaje completo, el de la ruta 151, entre ellos mismos comenzaron a ayudarse para poder evacuar del autobús. No hay personas fallecidas, únicamente personas politraumatizadas. Son diferentes tipos de lesiones a nivel de tórax, miembros inferiores, superiores. Cuando nosotros venimos teníamos aquí más o menos alrededor de unas entre 40 y 50 personas. Algunas de ellas ya fueron trasladadas hacia el municipio porque tenían únicamente shock nervioso. Personas llegaban al hospital para conocer cuál era el estado de salud de sus seres queridos. Pero afortunadamente, pese a la gravedad del percance, a la mayoría se le otorgó el alta horas después. Lo que referían los pacientes era que caían unos encima de otros. Diez pacientes en total, entre ocho mujeres, dos hombres, todos están estables. Traumas leves, traumas craneanos, miembros superiores, miembros inferiores, pero todos estables. De verdad, ellos oscilan entre los 35 a los 60 años. Y muchos de ellos se les va a dar de alta hoy mismo. Están los familiares afuera esperando. El conductor del autobús tras el incidente se fugó de la escena. Al cierre de esta nota, las autoridades no tenían la identidad. Pero ese tipo de hechos se pueden evitar, sobre todo cuando la policía ya tiene conocimiento de que es común que esta ruta transite la vía hacia el Puerto de la Libertad a excesiva velocidad. Como siempre, el conductor, al ver lo sucedido, optó por retirarse y dejar el vehículo en estado de abandono. Por el momento solo han venido a decir sobrenombres, que no se puede decir quién es el conductor. El conductor venía normal, pero venía compresionando. Pero de repente solo vieron que el bus hizo el vuelco y entonces no saben bien si le fallaron los frenos o fue la velocidad a la que venía. Toda esta ruta 151 se está viendo bastante involucrada en accidentes. Anteriormente hubo también uno que en este mismo lugar fue que tuvo el accidente, la misma ruta. Las carreteras del país están señaladas como los lugares donde más se registran accidentes de tránsito, pese a las leyes que obligan a conducir bajo límites de velocidad. Los hechos como este se siguen registrando, dejando en ocasiones luto a las familias. Con imágenes de Jesús Delgado, informó Ingmar Batres. Y otro accidente de tránsito se registró sobre la avenida Chiltiupán, en el lugar conocido como La Curva, en Ciudad Merlioz. El percance dejó como resultado a tres ocupantes del vehículo con lesiones de gravedad. Para el descarte de uno de ellos fue necesario ocupar equipo hidráulico. La combinación del alcohol y la excesiva velocidad, al parecer, fueron las causas de este accidente. Dos de ellas fueron trasladadas de inmediato hacia un centro asistencial. Una de ellas se encontraba prensada al interior del vehículo, lo cual se solicitó el apoyo de equipo hidráulico para su respectiva extracción. Presentaban diferentes traguas a nivel del cuerpo. Los nombres de las personas lesionadas es el señor Miguel Ángel Sorto, de 38 años, el señor Axel Fernando Chicas, de 21 años, y el señor Ángel Celada, de 36 años. Sobre el boulevard Venezuela, a la altura del barrio Lourdes, se registró un triple accidente de tránsito. Según algunos testigos, el responsable del percance fue el conductor del vehículo tipo pick-up, quien no se percató que en el carril en el que se conducía un camión recolector de basura, se encontraba estacionado e intentó esquivarlo de manera brusca. El hecho solo dejó pérdidas materiales y provocó un fuerte congestionamiento vehicular. Bueno, y de esta hora de la tarde vamos a enlazarnos con la periodista Raquel Herrera, quien se encuentra en una colonia capitalina donde varias viviendas están a punto de colapsar. Raquel, buenas tardes nuevamente, coméntanos. Muy buenas tardes, Jennifer y Armando. Así es, nos encontramos en la urbanización Estadio 2 en San Salvador, donde son al menos siete familias las que se están viendo afectadas con el desbordamiento de sus viviendas, producto de la quebrada de la mascota que amenaza con llevarse sus sitios de residencia. Aparentemente en el punto donde nos encontramos pareciera que todo está en completa normalidad, pero les vamos a mostrar las imágenes de la situación crítica que están viviendo estas familias. Vamos a pedirle a nuestro compañero camarógrafo Ever Avalos que nos acompañe y hacer un recorrido para que ustedes puedan observar y los amigos televidentes de Hechos de la Tarde puedan constatar la situación que están viviendo estas familias y específicamente la dueña de la vivienda con la que vamos a conversar esta tarde para que ustedes puedan observar precisamente y ella nos comente cuál es la situación que están viviendo en torno a que sus viviendas están siendo minadas por la quebrada, la mascota y las autoridades pues no han hecho hasta el momento mayor trabajo para solventarles la situación en torno a lo que están viviendo. Muy buenas tardes, ustedes llevan siete años en esta situación y hasta el momento dicen solo han recibido ayuda para cada invierno como colocación de estas carpetas para evitar que el agua siga minando sus viviendas, pero esto no es suficiente. No es suficiente, fíjese que sí, solamente la alcaldía nos proporciona el plástico pero sí siempre se va minando por debajo la tierra, por el río y por el agua de caída es decir que nosotros esperamos desde hace siete años que nos ayude y hasta la vez no hemos visto absolutamente nada. En el tiempo del señor Quijano nos dijeron que nos iban a ayudar, no hubo ayuda hoy con el señor Nayib tampoco. Obras públicas nos ha ofrecido a nosotros son la maquinaria y manos de obra y los de la alcaldía supuestamente tienen que darnos los materiales pero hasta el momento pues no hemos visto nada, únicamente aflicción cada año por las lluvias de que no sabemos hasta qué día vamos a estar en esta casa o se va a ir del todo, es una angustia. ¿Qué le están pidiendo ustedes al gobierno? ¿Tienen solicitudes puntuales en torno a esta situación? Hemos hecho muchas solicitudes al MOP y a la alcaldía que es a los lugares que nos hemos hecho esto porque es la que les compete estas situaciones que pasan de derrumbes. Entonces, como les digo, durante siete años hemos estado en hablar y tener contacto con ellos y hasta la vez no hemos recibido ninguna ayuda. ¿Qué significa para ustedes cada invierno? Es una angustia, es una aflicción. Esto para mí es cada día que me va minando mi salud porque cuando está lloviendo yo no duermo sino que me levanto a ver si no se ha ido otro pedazo. Es una angustia, es una desesperación. Mi esposo, cuando se pasó esto, él tiene tres años de muerto, se aflipopaba, venía aquí y decía que lástima que mi casa se fue y a saber a dónde voy a ir a vivir. Y esto fue lo que lo mató porque lo deprimió. Entonces, le digo sinceramente, para mí esto es aflictivo, año con año. Muchísimas gracias. Como ustedes pueden observar en las imágenes que nos está compartiendo nuestro camarógrafo Eber Ábalos, la situación crítica que tienen estas familias que ya ella lo externaba muy bien, dicen no duermen, cada lluvia que se avecina en nuestro país, algunos nos manifiestan que se turnan por las noches para evitar que cualquier correntada los sorprenda. Nos han comentado, por ejemplo, que como ella ya lo decía, obras públicas les ha ofrecido la maquinaria y el personal para realizar las obras de mitigación, pero eso no es suficiente. Son al menos 800 mil dólares que hay que invertir para salvaguardar las siete viviendas que están al peligro del colapso y hasta el momento ellos no cuentan con fuentes de financiamiento de alguna institución que se haga responsable de la situación. En este caso, hablemos de obras públicas o de la Alcaldía de San Salvador. Han dicho, por ejemplo, que están pidiéndole al gobierno de alguna manera que les ayude a solucionar esta situación. Ya ellos pasan varios años que cancelaron sus viviendas y ya el seguro con la constructora que compraron estas casas no aplica, así que ustedes pueden ver la situación crítica que están viviendo. En el punto donde nos encontrábamos era el jardín de esta vivienda propietaria de la señora que nos conversaba hace unos momentos y ustedes pueden ver que ya prácticamente no queda nada de este tramo de la casa y ellos están diciendo que con cada invierno la quebrada la mascota amenaza con no solo robarle sus viviendas sino también quitarle sus vidas. Esta es parte de la información que les tengo. A esta hora, por supuesto, nosotros vamos a estarles ampliando sobre esta situación en la emisión de las ocho de la noche. Claro, Raquel, brevemente, solo para reiterar los siete años que tienen estas personas con esta problemática y no les resuelto. Son siete años, Jennifer, en el que ellos comenzaron a ver pues que sus viviendas estaban minando. El problema iba grabando con cada año y amenaza, como ya les decía, no solo con llevarse sus residencias por las que trabajaron toda su vida, porque la mayoría de las personas ya son personas adultas, sino también con la misma integridad física de las personas que residen en estas viviendas. Algunos, decirte que ya abandonaron sus casas, pero por ejemplo, con las personas que hemos conversado, dicen ellos no tienen a dónde irse a vivir por sus condiciones económicas, tampoco les permite comprar otra casa y tienen que vivir al borde de la situación tan peligrosa como ustedes pueden observar. Perfecto. Gracias, Raquel, por esta información. Gracias, Raquel. Bueno, a esta hora vamos hasta el Centro de Monitoreo y Amenazas con la metróloga Sandra Llenida Martínez para conocer cuáles son las condiciones del tiempo para las próximas horas. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Ambiente soleado y caluroso en horas diurnas sobre el territorio nacional. Si se dan algunas lluvias, estas serían en horas de la tarde y noche y de forma aislada, ya que se tiene cierta restricción en las mismas, porque el flujo del este o el flujo alicio se ha acelerado y también, aunque usted no lo crea, nos está llegando aire fresco y estable que también las restringe. Por la humedad del Pacífico es que no se descarta que se den algunas de forma aislada. Condiciones que se van a percibir tanto para lo que resta de este día jueves como para también el día viernes, que se va a acentuar mucho más la restricción y el día pues se volvería un poco más caluroso. Para el sector costero todavía se mantiene la precaución. De hecho, esta mañana se ha tenido registro de un oleaje muy alto con una frecuencia e intensidad también muy alta. Así es que desde ya se les informa a todos los del sector pesquero, a los turistas, a los bañistas y a los transportistas de ese sector que tomen las precauciones necesarias, porque sí, el mar está, como dice la gente, muy violento. A tomar las precauciones necesarias y eso es todo en cuanto al tiempo. Sandrita, muchas gracias por su reporte. Vamos a cambiar de tema. En el municipio de Antiguo Cuscatlán se implementan nuevos planes de seguridad. Habitantes del lugar aseguran que los hechos delictivos disminuyeron en las últimas semanas. Aunque el municipio de Antiguo Cuscatlán es catalogado como uno de los más seguros a nivel nacional, la ola de delincuencia lo alcanza con los asaltos. Las víctimas en su mayoría son peatones. Pero, ¿cuáles son los puntos con mayor asedio? La calle La Cañada, en las cercanías del Trébol y en la calle del Mediterráneo. En esta última, los estudiantes son el blanco. Vemos en la página de internet de la universidad que hay bastantes personas que sí han pasado bastantes experiencias que no han sido muy agradables respecto a los asaltos. Las paradas de buses también son escenarios perfectos para los delincuentes. La conocida como El Chivo, la puerta ubicada en la entrada del Plan de la Laguna, la ceiba de Guadalupe y para los que esperan en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana, Uca y José Matías Delgado. Estaban dando un promedio de unos 17 a 20 robos mensuales. También hasta aquí se nos habían incrementado los robos de los vehículos. Estaban entre tres o cuatro robos al mes. Pero las estadísticas de asalto y robo de vehículos presentan variaciones. En el mes de mayo, entre siete y ocho asaltos se registraron en el municipio. Y el robo de vehículos reportan cero casos. Los resultados, según el Cuerpo de Agentes Municipales, se deben a los patrullajes. Para dar cumplimiento a los planes de seguridad impulsados por la Alcaldía. Hemos tenido una baja de un 60% en los robos y hurtos. 150 son los elementos del CAMP, que patrulla las 24 horas del día, con énfasis en las paradas de buses y pasarelas. Y en las zonas catalogadas como más vulnerables. Magnífico, vale la pena porque es lo que estamos adoleciendo de la seguridad. Está bueno que anden cuidando, está bueno, porque necesitamos cuido en la colonia. Porque en ocasiones en las paradas de buses y en cosas así, asaltan a las personas. A veces andan personas que se pasan con la otra gente, pues andan en un estado de ebriedad y ellos están para cuidar. Autoridades recomiendan a la población denunciar los hechos y evitar exhibir sus pertenencias, como teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y en un hecho violento, un repartidor de tambos de gas propano fue asesinado con arma de fuego en Nourdes, Colombia. En la zona operan varios grupos delincuenciales. Se trasladaba de una motocicleta a repartir gas. Al cruzar sobre una zona aparentemente límite entre dos grupos delincuenciales, fue asesinado con arma de fuego. La víctima no fue identificada por falta de documentos. Se descarta que el móvil del crimen tenga relación con el robo o que la víctima haya pertenecido a pandillas. Inclusive andaba un cigarro en la mano y no se le hurtó, ni se le robó nada. Él no pertenece a pandillas, él es un distribuidor de gas. Comienza la investigación y el cuerpo se irá enviado a autopsia para su respectivo análisis. El hecho se registró entre la comunidad Sagrado Corazón y la colonia El Sauce en el municipio de Nourdes, Colón. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval. Bueno, información en desarrollo en la avenida El Cocales, en San Jacinto, se está desarrollando un operativo. Pues nuestra compañera Kelly Abrego, ella nos tiene más detalles. Buenas tardes Kelly, adelante. Buenas tardes compañeros, así es, nos encontramos justamente en la avenida El Cocales, en San Jacinto. Acá las autoridades están realizando un procedimiento policial. Hay dos personas capturadas, esto debido a que habían interceptado un vehículo justamente en la carretera hacia Comalapa, en el que llevaban pollos que iban a ser repartidos en algunos supermercados. A través de una denuncia, las autoridades localizaron a estos dos hombres, quienes estaban trasllegando justamente en este punto la mercadería hacia otro vehículo, y que posteriormente ellos se la llevarían a otro punto. Parte de la información que tenemos hasta ahora es información en desarrollo, ya esas dos personas fueron llevadas a la DCI, y las autoridades continúan acá realizando las inscripciones correspondientes. Hasta aquí el informe, compañeros, ya lo decíamos, es información que tenemos en desarrollo. Gracias Kelly por este reporte, buenas tardes. Bueno, y Jairo Manuel Serrano López, alias Bestia y miembro de Pandillas, fue detenido por las autoridades, se le vincula con la privación de libertad y homicidio de un agente policial en el municipio de Apopa. El hecho fue cometido en el año 2015 sobre la carretera de Oro. Al menos nueve sujetos más habrían participado y son prófugos de la justicia. Se dio en el sector de la carretera panamericana este o este a la altura del segundo redondel. Hay una previa privación de libertad de la víctima y posteriormente lo trasladan a una distancia de como de un kilómetro y medio, de donde es privado y posteriormente lo asesinan. La detención se realizó en un centro comercial del sector de Apopa. La persona es miembro de una estructura de pandilla del sector de Apopa. Bueno, con esta información vámonos a Pausa Comercial. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros en Noticiero Hechos Tarde. A esta hora vamos a enlazarnos con el periodista Raúl Hernández, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa, donde se discute la reorientación de más de 28 millones de dólares para pagar pensiones y evitar caer en un segundo impago. Raúl, bienvenido. Te escuchamos. Así es. Muy buenas tardes. El gobierno presenta una solicitud este día acá en la Asamblea Legislativa. Recordemos que es jueves, día de sesión plenaria. Es una reorientación de 28.7 millones de dólares provenientes de ANDA. ¿Cómo serán distribuidos? 14 millones serán para evitar el impago, para completar la cuota de 47 millones. Recordemos que el gobierno en ese caso ya tenía 33 millones aprobados la semana anterior. Con esto estaría completando los 47 y los otros 14 millones serían para el pago de las pensiones, en este caso de la Fuerza Armada. Todos los partidos políticos representados acá en la Asamblea Legislativa han manifestado que van a respaldar esta reorientación de fondos porque dicen que lo hacen pensando en la población y los efectos de un posible segundo impago. Y es que recordemos que el gobierno tiene como fecha límite el próximo 8 de julio para iniciar con este proceso de cancelación. Es decir, que estaríamos como a nueve días de un segundo impago. Sin embargo, con esta reorientación se estaría evitando. Escuchemos que dijeron algunos diputados sobre este tema. El 22 de junio puso títulos valores de ANDA. Y los puso, después de que ANDA hizo una titularización que fue de 60 millones, ANDA le pagó al gobierno que le debía unos dineros y le pagó 30 millones que criaron a disponibilidad del Ministerio de Hacienda para ocuparlos de cualquier forma. Y de esa forma es que ustedes ven que ahora Hacienda nos está mandando 28 millones, de los cuales 14 son los que nosotros exigimos, que se deben de sacar el dinero para pagar el complemento del dinero de los trabajadores, de los CIPs, y los otros 14 millones son para terminar el segundo semestre de pago de las pensiones del IRF. Vamos a los votos esta mañana por eso, o esta tarde, no sé qué momento va a pasar. Pero recalcando, recalcando, y ustedes son los testigos, que sí el gobierno tiene dinero para pagar sus deudas, todos sus compromisos. Con este complemento estaremos pudiendo hacerle frente al pago de la totalidad de capital e intereses como corresponde, como Dios manda, como es exigido, y eso pues notará ya mucho mayor estabilidad en cuanto a esa incertidumbre que un par de horas se habría sembrado la semana anterior de que estaríamos pudiendo caer en impago. No van a haber más impagos. Siempre en el tema de pensiones, el gobierno incluso ha sacado un comunicado este día para que se haga una reforma a la ley FOB, pasar de un 45 a un 50% en el uso de los ahorros de los cotizantes. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, quede aprobarse esta reforma. El gobierno podría utilizar aún más ahorros de los cotizantes para saldar sus deudas. Sobre este tema también han hablado los diputados y dicen que no avalarán en este caso. Veamos. El 22 de junio puso títulos, valores. Subir el techo es otro tema que nosotros no lo vamos a discutir porque hay una sentencia que dentro de su contexto o de su contenido determina de que no le declaran inconstitucional el uso de los recursos para emitirse al gobierno por el simple hecho de que ya tiene un techo establecido del 45%. Nosotros estamos analizando esa sentencia. Por lo tanto, cualquier situación que vaya orientada a modificar ese decreto es una mala señal también hacia afuera. Otro dos temas de agenda y que uno de ellos ya fue aprobado hace algunos minutos con 66 votos. Los diputados aprobaron la nueva ley de salud mental y para en horas de la tarde se espera aprobar medidas de seguridad para contrarrestar la posible deportación masiva de pandilleros principalmente desde los Estados Unidos a fin de tenerlos debidamente fichados y registrados. Así, la información a esta hora de la tarde, la plenaria está en receso y regresa aproximadamente a las 2.30 de la tarde. Perfecto, Raúl. Gracias por este informe. Buenas tardes. Gracias, Raúl. Muy buenas tardes. Bueno, ya lo decía Raúl, el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado ha solicitado a los diputados aumentar de 45 a 50% el dinero que las AFP le presta al gobierno para pagar el antiguo sistema. Claro que sí. Y este año el gobierno debe realizar dos pagos a la deuda que tiene con el FIDEICOMISO de obligaciones previsionales mejor conocido como FOB, es decir, lo que las AFP le prestan al gobierno para pagar las pensiones del antiguo sistema. Entre el 8 y el 20 de julio tiene que realizar el pago de 47.363.662 dólares con 44 centavos. Y entre el 4 y el 20 de agosto debe realizar el pago de 91.321.314 dólares con 29 centavos. En la entrevista de Hechos AM, el presidente de Hasta Fondos recordó al gobierno que tiene otro pago pendiente en octubre con las AFPs y es de 91 millón de dólares, por lo que urgió aprobar una reforma al sistema de pensiones. Los 14 millones que hacen falta para completar los 47.3 millones de dólares de deuda con el FIDEICOMISO de obligaciones previsionales es uno de muchos problemas a resolver. René Novellino cree que hasta ahora el gobierno solo ha tapado hoyos que dan respiros temporales. Y recuerda que se avecinan más pagos, no solo el del mes de julio. Falta otra cuota trimestral de capital de intereses que vence, que empieza a vencer el 4 de octubre de este año y que asciende a más de 91 millones de dólares, casi el doble de la que se tiene que cubrir ahorita. En ese sentido, nuevamente, se abre un espacio nuevamente de tres meses. El presidente de Hasta Fondos rechazó la propuesta de incrementar de 45 a 50 el porcentaje que las AFPs le prestan al gobierno para cumplir deuda de pensiones porque, tomando en cuenta que las administradoras privadas tienen guardado 10 mil millones de dólares a los trabajadores, el gobierno estaría tomando un 5% más, que equivale a 500 millones de dólares. Novellino aclaró que lo grave no termina ahí, sino que afectaría la rentabilidad de los ahorros. Si un trabajador ahorita tiene 100 dólares ahorrado en su cuenta para pensiones, en este momento 60 dólares de esos 100, es decir, el 60%, está invertido en certificados de inversión previsional. Rechazó las denominadas cuentas nocionales, un nuevo término que utiliza el gobierno para la reforma de pensiones, que no es más que cuentas ficticias o virtuales que se registran en un documento contable, muy similar a lo que ocurre con las AFPs, a diferencia que en la cuenta nocional el que administra el dinero es el gobierno y lo puede usar para otros gastos. Novellino explicó que con estas cuentas el dinero de los trabajadores no existe, hasta que cumplan la edad para jubilarse. Una cuenta nocional, a usted le hacen de cuenta y caso que tiene dinero, pero lo único que tiene es el registro de lo que cotizó, porque el Estado toma ese dinero y lo usa para pagar las pensiones de otros, como en un sistema de reparto tradicional. Por lo que urgió a los diputados aprobar una reforma lo antes posible. Bueno, vamos a pasar a otros temas. El Instituto Canción, El Salvador y Música Viva asumen esfuerzos para realizar un congreso dirigido a jóvenes denominado Adoradores, ahora a otro nivel. Evento del cual la Red Salvadoriña de Medios es patrocinadora. En el congreso será presidido por los artistas internacionales, Tayes Roberto y desde Brasil y Coalo Zamorano de Houston, Texas. El evento se llevará a cabo este viernes a la una de la tarde y tendrá un costo de 20 dólares. El objetivo principal del congreso es que los jóvenes mejoren su comunión con Dios. Porque nuestra juventud en El Salvador necesita espacios como este, no tanto de entretenimiento, porque queremos aclarar que necesitamos nosotros espacios donde podamos visualizar personas que puedan orientarnos acerca de cómo encontrarnos con una relación íntima con Dios. Y probablemente alguien puede preguntarse, ¿por qué una capacitación? ¿Por qué concierto? ¿Por qué hacer uno más? Y en realidad no se trata de uno más, se trata de un evento en el cual podamos adorar a nuestro Dios. En otros temas, más de 46.900 estudiantes fueron beneficiados con la entrega de kits para huertos escolares cuyos alimentos producidos serán utilizados para los refrigerios de los estudiantes. Actualmente en el país se contabilizan más de 1.700 centros educativos que se han unido a este proyecto, 520 más en comparación que en 2016. Esto ayuda a mejorar la dieta alimentaria, pero también el respeto a los valores ciudadanos que tienen que ver con el medio ambiente y con la ética de consumo. Este día a 80 centros escolares de acá de San Salvador se les entrega kits, semillas, jabonos orgánicos para que puedan ellos desarrollar más sus huertos escolares. En la Universidad Centroamericana, José Cimeón Cañas se llevó a cabo un conversatorio sobre los retos que se tienen para que el presupuesto de educación aumente y pase de 3.4 a un 6%. En la actividad se hizo referencia a que Costa Rica es uno de los países, Costa Rica mejor dicho, es uno de los países de Centroamérica que más invierte en educación con un 7% del presupuesto y El Salvador y Guatemala son los que menos fondos designan. Aunque un dato positivo es que el total asignado a educación en el país el mayor porcentaje es para distribuido en educación primaria. De todo el gasto público en educación, 43% es en educación primaria. El promedio de América Latina es 35%. Por un lado es bueno en El Salvador que haya un gasto para poner una buena base en la educación primaria, pero por otro lado es preocupante que solo estemos gastando 10% de educación en educación terciaria. El acceso a educación superior por falta de recursos económicos sigue siendo uno de los principales problemas para la población. Un grupo de vendedores informales está haciendo la diferencia donando todas sus ganancias para la educación de jóvenes. Veamos la historia que nos ha preparado Julio Guevara. El día inicia y a pesar que son sus vacaciones Nancy no deja de repasar sus libros y cuadernos. Está emocionada. Recientemente finalizó su primer ciclo con buenas calificaciones estudiando ingeniería en logística y aduanas. La alegría de esta joven de 20 años es porque nunca pensó que el sueño de ser una profesional se haría realidad. Sus padres son de escasos recursos y solo le prometieron bachillerato. Luego el trato era trabajar, pero estos jóvenes se cruzaron en su camino para impulsarla a cumplir sus metas. Te señalé el agua, te señalé el otro. Mira eso, mira eso. Recorren las calles de Puerto El Triunfo en Usulután todos los días. Yo estaba hola para aquí, baronero. La misión es vender camisas con un solo fin. Recaudar dinero para pagar los estudios de Nancy y de cinco adolescentes más. Este proyecto nace con la idea de poder ayudar a las personas que ellos vayan enfocándose en cosas positivas para que ya la juventud no vaya siguiendo los mismos pasos de la calle. Todo nació como una iniciativa de la Iglesia Católica Local que estos jóvenes decidieron apoyar. Conocieron casos de personas con deseos de superación, pero sin posibilidades económicas. Entonces, en base a ese objetivo, queremos lograr bastantes metas y una de ellas es que ellos terminen la universidad. Dije yo, ¿será cierto o no será cierto? Entonces, pero ellos me siguieron explicando las cosas y acepté estudiar. Y pues estoy muy agradecida con ellos porque el apoyo que ellos nos dan sí nos ayuda bastante. Se han dado a conocer en el pueblo por su obra. Los padres de los jóvenes beneficiados ven todo como una bendición. Para ellos no era fácil interrumpir las aspiraciones de sus hijos, pero el bolsillo no les daba para más. Pues porque nosotros somos personas de recursos. Pocos, pues no tenemos una ayuda como para que nuestros hijos puedan seguir adelante. Ah, no, yo me siento feliz porque mi hija está estudiando. Mi hija va a superar todo, va adelante. Va a ser una profesional, primeramente Dios. Aseguran que en un momento muchos dudaban de sus intenciones, pero ahora han ganado cariño y respeto. Agregan que la venta de camisas va en aumento, al punto que en ocasiones el dinero recaudado supera las proyecciones y deciden comprar productos de primera necesidad para llevarlos a familias que encuentran en su paso sufriendo necesidades. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Con Red, controla tu equipo de ventas, controla tus cuadrillas de trabajo, controla tu equipo de mensajería. Red, moviendo negocios. Presentado. Cada 29 de junio se celebra en El Salvador el Día del Niño Sobreviviente al Dere Cancer. La Fundación Ayúdame a Vivir realizó un evento en el que se dio a conocer las atenciones que se le da a esta población. Antonio Valladares estuvo ahí, nos tiene la información. Antonio, cuéntanos, bienvenido. Así es, muy buenas tardes, gracias por informarse a través de Noticiero Hechos. Nos trasladamos este día hacia el Centro Médico Rafael Mesa Ayau, donde este día la Fundación Ayúdame a Vivir en coordinación con el Hospital Blum celebraron el Día Nacional del Niño Sobreviviente del Cáncer. Comentarles que anualmente más de 200 niños son detectados con esta enfermedad. ¿Cuáles son los servicios que han dado durante todo este tiempo esta fundación? Veamos a continuación parte de las declaraciones. Tomamos desde cero años, bebecitos, que usted no me lo va a creer, que ya tienen algún tumorcito en el hígado, en los riñones, en donde sea. Desde esa edad hasta 16 años, que eso es lo que estipula el hospital. Entran al hospital, se le diagnostica y de ahí son remitidos al Centro Médico Rafael Mesa Ayau, que está enfrente del hospital. Y de ahí, depende de la leucemia o el cáncer que tenga, es el tiempo que nos van a acompañar en ese tiempo. También platicamos con algunos de los padres de familias quienes nos comentaron parte de las dificultades que ellos sufren junto a sus hijos y los esfuerzos que tienen que hacer. Veamos. Es una niña con síndrome de Down, tiene 11 años con 6 meses, entonces es el motor que a mí me impulsa a seguir adelante. Es una enfermedad que es dura, aparte de eso es bien larga. Ella se empezó a cajar de dolor en el estómago, y ya ese dolor se le fue haciendo más y más fuerte, ¿verdad? Ya ahí las temperaturas eran demasiado fuertes, que a ella no le bajaban de 40 y a ella solo pasaba en la cama, o sea, dejó de ser esa niña que corría, que caminaba, para pasar a ser una niña que prácticamente pasaba solo en cama. Son más de 26 años durante los cuales la Fundación Ayúdame a Vivir ha estado brindando ayuda a más de 2.055 menores de edad. Para que las personas puedan unirse a este proyecto, primero tienen que ingresar al Hospital Blum y luego son referidos hacia este centro médico. Nosotros, por supuesto, le estamos presentando un informe completo para presentárselo en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Por el momento, hasta acá llega mi reporte. Hablar del portugués Cristiano Ronaldo que confirmó ayer en sus redes oficiales que abandonaba la Copa Confederaciones tras perder en semifinales ante Chile para conocer a los gemelos de los que ha sido padre y aseguró que se siente muy feliz de poder estar finalmente con sus hijos por primera vez. Este día, Cristiano Ronaldo, a través de sus redes sociales, mostró la primera foto de sus pequeños. Cabe destacar que con el nacimiento de su primer hijo, el jugador fue un poco más hermético con respecto a la información, pero en esta ocasión ahí tiene usted la imagen. Él ha mostrado a través de sus diversas redes sociales oficiales la foto de sus pequeños que muchos dicen que se van a llamar Eva y Mateo. Bueno, y por mi parte esto ha sido todo, compañeros. Zuli, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Bendiciones. Buenas tardes. Gracias. Gracias.